O'Brien, yeah, el que creyó, algo nuevo, pa' que lo baile Sé que soy tu vicio, sé que soy tu vicio Si me quieres ver, solo llámame, yeah Solo llama, llama, que yo te quiero en mi cama, cama Si me extrañas, solo llama, llama Si estás dispuesta, solo llama, llama Haciéndolo hasta la mañana Que yo te quiero en mi cama, cama Si estás dispuesta, solo llama, llama Si me extrañas, solo llama, llama Haciéndolo hasta la mañana Que yo te quiero en mi cama, cama Si me extrañas, solo llama, llama Si estás dispuesta, solo llama, llama Baby, solo llámame Si algún día quieres verme, solo llámame Baby, solo llámame Dice que va a llamarme porque se desespera Aunque se enoje un rato no aguanta ni la espera Una sonrisa larga cada vez que me ve Es el brillo de su amor en sus ojos color café Quiero que conmigo baile Si no es con vos con nadie Y yo le ofrezco lo que tengo y lo que tengo vale Y te lo digo mirando a los ojos así que dale Llámame cuando quieras y no perdemos hermandades Y sus besos nunca olvidarán a este caballero De corazón puro y amor sincero Recordarán sus ojos cada vez que mira el cielo Y sé que de su rostro una lágrima cara al suelo Pero si vos me extrañas, reina, llama así ¿Por qué? Yo te voy a atender, salgo para allá al toque Yo sé que de tu piel no hay ninguno que me borre Lo bueno nunca se olvida Buena vida, buenas noches Baby, solo llámame Si algún día quieres verme, solo llámame Me quedó la fragancia de tu piel Aquella noche que estabas envuelta de placer Entre besos de hacerte enloquecer Ella tan bella, ninguna estrella la puede opacar A la nena, el momento de bailar Ese aroma tuyo se me pegó Rompimos la pista y nos fuimos Rompimos la pista y nos fuimos Baby, si me quieres ver, solo llámame, yeah Solo llama, llama Que yo te quiero en mi cama, cama Si me extrañas, solo llama, llama Si estás dispuesta, solo llama, llama Haciéndolo hasta la mañana, ñana Que yo te quiero en mi cama, cama Si me extrañas, solo llama, llama Si estás dispuesta, solo llama, llama Haciéndolo hasta la mañana, ñana Solo llámame, yeah, yeah Baby, yo te dedico a esta canción Siempre te estoy sincero, llámame al fondo Quiero sentir tus besos y tu calor Tentándonos envuelto en sudor Y no me digas que te lo hace igual Si solo te hace mal No te dejes engañar Llámame sin pensar Bello, llegas a esa canción Tentándonos envuelto en sudor